Si usted me dijera qué es para usted la danza, para que yo pueda representarla a través del movimiento con mi cuerpo. Usted lo va a representar muy bien porque la danza es la vida y toda persona que está viva danza. La danza es la expresión del ritmo vital del universo, de la naturaleza. Es lo que llamamos en nuestra sangre, el ritmo mismo de nuestra respiración. Es por eso la unión con el universo.